Maestro Shifu ¿Es mal momento? ¿Tiene tiempo? El tiempo es una ilusión Solo existe la hora ¿Entonces ahora ¿Tiene tiempo? Aún debes dar el siguiente paso en tu viaje de guerrero a profesor No se me da bien ¡Oh no! ¡Es el profesor del dragón! ¡Qué guapo eres! ¡Guata! Hola, papá, ¿qué tal? Se te da de pena ¿Quién eres tú? Estoy buscando a mi hijo ¿Papá? ¡Dale un abrazo a tu viejo! ¿Y cómo sabemos si es pariente tuyo? ¡Fíjate en esto! Ven conmigo Hay un poblado panda secreto en las montañas ¡Guau! Bienvenido a casa, hijo Es clavadito a mí, pero en bebé Tú también, pero en mayor Es adorable ¡Ay! ¡Ay! No ha sido nada ¡Ay! ¡Ha regresado! ¿Quién? El maestro del dolor, la bestia de la venganza ¿El hacedor de viudas? No caigo Vale, en su día trabajé con Ogway ¡Ah, Ogway! ¡El maestro Ogway! ¡Silencio! Kai ha atacado el valle y lo ha arrasado Ahora viene a por los pandas Debes enseñarles a luchar Estoy preparado Os convertiré en maestros del Kung Fu ¡Fuera! Nadie ha dicho que fuera a ser fácil Prepárate a bailar Con el peligro ¡Enemigos de la justicia! ¡Preparaos para la batalla! ¡No me fastidies! ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! Tú debes de ser el guerrero del dragón Ya puedes ahorrarte la chachara Voy a coger Dale con la chachara En este Chachara, chachara, cha, cha, cha En este Chachara ¡Hay que entrar ahí! El maestro Shifu ha dicho ¿Cómo? ¿Tienes miedo? Hasta el maestro gallina va a entrar ¡Y es una gallina!